El pasado sábado la veterinaria Lazo Benítez realizó una campaña de desparasitación, vitaminas y consultas en beneficio de las mascotas. Esto como parte de la proyección social que la empresa tiene, siendo esta la segunda que desarrollan en San Francisco Gotera. Ese día hemos realizado, por bendición de Dios y apoyo de todas las empresas que nos proveen, esa campaña de desparasitación de vitaminas y consultas totalmente gratis. La verdad que ha sido un éxito, la verdad rotundo, porque sí, pues había afluencia de personas. Sí, realmente es segunda vez que lo realizamos aquí en San Francisco Gotera, pues sí, pues lo vamos a seguir realizando, verdad, donde la sociedad lo exija. La población de la cabecera departamental de Morazán y de sus alrededores llevó a sus animalitos de compañía a la jornada, superando las expectativas de los organizadores, ya que fue bastante la afluencia de personas. Pues alrededor, hemos calculado que a lo mejor no 75, verdad, hasta el momento ahorita de la mañana, no 75 animalitos, y pues esperamos también, verdad, más afluencia de eso de la tarde. ¿Han superado sus expectativas, doctor? Sí, la verdad que me siento bastante contento, digamos, porque realmente pues todo ha sido gratuito, verdad, pero lo que nos llena de alegría es la responsabilidad que ha tenido la gente en traer sus mascotas, verdad, eso es lo más importante, eso significa que como humanos nos hemos educado bastante en darle la importancia que necesitan los animalitos. Por su parte, algunos propietarios de mascotas agradecieron la buena iniciativa de la veterinaria Laso Benítez, al acercar estos servicios de forma gratuita para todos los animalitos de San Francisco Gotera y de sus alrededores. En la Plaza Cultural San Francisco de Asís desarrollaron la gran campaña de desparasitación y vitaminas durante la mañana y parte de la tarde del pasado sábado, en la que los profesionales veterinarios atendieron tanto perritos como gatitos. Con edición de César Sánchez, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.